El Showcast de PlayStation nos trajo una noticia que causó bastantes burlas por parte de la comunidad gamer, y es que tras la presentación del nuevo Project Q, como se le conoce momentáneamente al dispositivo de PlayStation, las comparaciones no faltaron, aun y cuando se dijo que este dispositivo no era una consola portátil, como el Switch o el Steam Deck, ya que tan solo será un Remote Play o reproducción remota de tu PlayStation 5, lo que significa que podrás transmitir cualquier juego de tu PS5 en tu dispositivo Q, obviamente con tu consola prendida y una buena conexión a internet y Wi-Fi, lo cual despertó bastantes dudas, ya que al estar conectado a internet, el nuevo Q podría contar más adelante con un servicio de nube o algo más a futuro, de lo cual te informaremos. Por cierto, este dispositivo de 8 pulgadas contará con una pantalla LCD con una resolución de 1080p o píxeles a 60fps o frames por segundo, y un mando DualSense, o eso nos parece, sin olvidar los potentes auriculares inalámbricos que nos servirán tanto para PS5, PC y dispositivos móviles. Y aunque el nuevo Project Q aún no cuenta con fecha de lanzamiento, sí ha recibido bastantes comparaciones, en especial con el malogrado Nintendo Wii U dado a sus capacidades, ¿qué te pareció? Esto fue Justique en corto. ¡Bien!